Mamá, yo quiero mamá, que gane el bambino, que gane el bambino, que gane el bambino, que gane el bambino, que gane el bambino. Mira cómo está la balanza de este baile, todo remamado y con las manos en el aire. Mira cómo está la balanza de este baile, todo remamado y con las manos en el aire. ¡Dama Gracie! Mira cómo está la balanza de este baile, todo remamado y con las manos en el aire. Mira cómo está la balanza de este baile, todo remamado y con las manos en el aire. ¡Vámonos a ti!